Como coordinador local saliente, informaros que estamos hoy celebrando una asamblea local, que nosotros la estamos celebrando con mucha alegría porque estamos viviendo una asamblea de renovación de la dirección local y además la estamos viviendo con una gran cohesión, con una gran unidad interna y estamos contentos porque vamos a salir de esta asamblea reforzados, vamos a salir con una dirección local renovada, ilusionante, joven y por ello tenemos la garantía de que vamos a plantearnos los difíciles retos que nos vamos a encontrar en el futuro en Córdoba Ciudad pues con garantía de buen trabajo, de buena disposición y de éxito y bueno, eso es un poco lo que hoy venimos a hacer aquí ¿Aún no se ha elegido a...? No, todavía estamos en la mitad de la asamblea y ahora se inicia la segunda parte donde vamos a debatir el documento político donde vamos a planificar las estrategias políticas para recuperar la ciudad de Córdoba a la ciudadanía en un documento que ahora se va a debatir aquí y vamos a enmendar y ya después del debate del documento político y organizativo vamos a elegir, bueno, se presentarán las candidaturas todavía no ha terminado el plazo de... pero ya les digo que se afronta esa fase con una gran unidad y una gran cohesión en cualquier caso todavía no se ha cerrado el plazo de presentación de candidatura todavía no se ha cerrado el plazo pero ya digo que el ambiente es de unidad y de cohesión y ya posteriormente pues se pasará a la votación y a la de las candidaturas y a la elección del nuevo coordinador o coordinadora local para Córdoba ciudad. Muchas gracias Bueno pues yo estoy encantado, buenos días, estoy encantado aquí de estar en un debate político y en una asamblea como la asamblea local de Córdoba con una... que está a la altura de los retos que tiene Andalucía y los retos que tiene la ciudad de Córdoba es una reflexión política de las necesidades y las prioridades en un momento en el que compartimos gobierno en la ciudad con una dirección saliente que ha hecho un trabajo extraordinario y quiero además felicitar especialmente a su coordinador local que representa el liderazgo dentro del equipo, a Juan Antonio porque representan esa vinculación de... podemos decirlo de compromiso cívico incluso más que incluso además de político compromiso cívico de gente que adopta una responsabilidad en un momento dado y que después deja relevo a otros compañeros para que sigan desarrollándola y en ese sentido el trabajo ha sido impecable hay un nivel de cohesión en Córdoba que hace que Izquierda Unida sea un instrumento muy necesario, muy útil y un instrumento en el que se toma cabida mucha gente que ahora mismo puede sentirse huérfana de referente y que tienen en Izquierda Unida pueden tenerlo sin lugar a dudas un instrumento de una organización política que en un momento de cohesión es un fortalecimiento desde la idea de izquierda de prioridad y de impugnación por un lado de las políticas neoliberales y de prioridad en otra forma de ejercer la política se está demostrando en el Ayuntamiento de Córdoba en las aportaciones que nosotros hacemos en las prioridades que tiene este ayuntamiento frente a otros ayuntamientos y se está demostrando también en una organización que cohesionada cumple la función primordial que es servir a los cordobeses como Izquierda Unida de Andalucía sirve y quiere servir a los andalucías y a la andaluza y sobre todo ante una crisis de por un lado que nos sitúa no en la resignación sino en la rebeldía que es cuatro años más de gobierno de Rajoy gracias a Susana Díaz con ciudadanos como con Pinche y frente a eso un bloque alternativo del que forma parte Izquierda Unida que es un bloque alternativo que decimos que no nos resignamos a cuatro años más de Rajoy que nos va a tener en la calle la movilización y también en el trabajo institucional para abrir un hueco legislativo en favor de la mayoría social las tragedias como la que ha ocurrido de la señora de Reus o en otros muchos que desconocemos en el caso de la luz abre un debate que Izquierda Unida siempre ha tenido claro por ejemplo y que ojalá se vaya abriendo y vemos que hay otros compañeros de organizaciones cercanas que lo van asumiendo aquí hay que nacionalizar y recuperar desde el Estado a las eléctricas porque con unas eléctricas estatales y públicas no habría ocurrido lo que le ha ocurrido la tragedia y el asesinato de la anciana de Reus como de tanta gente que ahora mismo no puede pagar porque desde una obtención de las energéticas estatales habría una capacidad para desde el punto de vista legislativo blindar a las víctimas de la crisis y blindar a quienes no tienen dinero para ni siquiera cubrir los mínimos vitales vinculados a la luz o al agua y en ese sentido ¿qué tiene que ver con Córdoba? pues que tenemos una organización cohesionada una organización con ganas de lucha una organización que quiere ser vehículo y canalizador de la gente que se siente de izquierda y vinculada a un objetivo estratégico que es conformar una alternativa en Andalucía dentro de tres años va a haber dos grandes esperanzas una en Córdoba donde vamos a ser donde estoy convencido que podemos alcanzar el gobierno municipal y otra en Andalucía donde podemos conformar un bloque alternativa que mire de tú a tú y que le dispute la hegemonía del gobierno y del poder al partido socialista más derechista de toda España que es el partido socialista de Susana Díaz Antonio, ¿cómo valora los nuevos fichajes del gobierno por parte de los andaluzes de Suido y de José Antonio? De José Antonio, qué confianza, ¿no? No, de broma Vamos a ver, bueno, no solo... Eso son, en este caso me nombra a representantes de un partido popular que es el ejemplo de una derecha profundamente reaccionaria y que tiene como hoja de ruta la gran privatización del Estado y José Antonio Nieto, ya lo vimos en el Ayuntamiento de Córdoba tiene en esa tesitura está totalmente cohesionado igual que Zoido y representan el ala más conservadora dentro del partido popular con el del antiguo alcalde de Jaén Eso sí, en esa gran privatización en esa hoja de ruta de gran privatización que tiene el partido popular tiene dos excepciones una el ejército y otra la política de seguridad donde la represión va a aumentar porque en esta hoja de ruta de gran privatización de desmantelamiento de derechos de pérdida a través de los recortes y deterioro de los servicios públicos hace falta represión y en esa estrategia es la que van a la que van a encabezar tanto Zoido como Nieto que van a tener un endurecimiento y se va a notar presupuestariamente ya se nota presupuestariamente o sea, se reduce las partidas de sanidad se reduce las partidas de educación pero aumenta la partida de material en tu intubio en los presupuestos de 2017 y Zoido y Nieto van a encabezar pues la cara represiva de un gobierno que necesita para las que necesita una coherencia a sus políticas de recorte convertidas en una política represiva que impida que la sociedad se levante frente a eso ¿qué dice Izquierda Unida? que no lo vamos a permitir y que vamos a estar en la calle por mucho que a Zoido y a Nieto pues le gustara que no hubiera que no hubiera reacción y rebeldía y sobre todo a pesar de que amenacen con que nos quieran silenciar en esa expresión popular de indignación contra un gobierno que es minoría en España que es profundamente minoría en Andalucía y de la que tienen que responder el Partido Socialista y más en Andalucía que ha contravenido el dictamen clarísimo de una Andalucía que votó el 26 de junio para que cambiaran y para que desalojáramos a Rajoy y al Partido Popular si Susana Díaz lo que quiere ante todo es que Rajoy siga en el gobierno y con tal de que lo que representamos Unidos Podemos en la que está Izquierda Unida pudiéramos conformar una alternativa de gobierno se sitúa en ese bloque conservador en ese bloque de la Constitución del 78 que intenta apuntalar un bipartidismo que la sociedad ni la española ni la andaluza ya aprueba y yo una cuestión que me parece importante primero con esta asamblea y ligarla con si me permitís porque creo que Antonio Maillo ha hecho una explicación clara de la diferencia entre lo que se hace en algunos sitios en los que se debe de hacer en las administraciones públicas como en Córdoba mira José Antonio Nieto fue el alcalde que cortó hizo una obra literal una obra para que no llegara el agua al Rey Heredia una obra para que en los sitios donde se estaba dando de comer a gente que no tenía donde ir a comer y necesitaban agua potable para hacer la comida pues se dedicaron a hacer una obra bastante importante para que no se pudiera enganchar el agua de Maxa a pesar de eso cientos de ciudadanos llevaron mucha agua al Rey Heredia para que se pudiera seguir dando de comer en ese espacio ojalá y es un deseo personal porque creo que que hayan cambiado las políticas en Córdoba depende mucho de lo que pasó en ese centro social ojalá en España hubiera muchos Rey Heredia que confrontaran con la política real que ha llevado el Partido Popular que lleva el Partido Popular en nuestro país y bueno es verdad que no es fácil hacer y a lo mejor muy complejo hacer las comparaciones pero termino también porque me gustaría que lo recogieran los medios de comunicación nosotros en una situación muy compleja no solemos crecer ante las adversidades somos una fuerza política histórica que es así y que ha hecho las cosas así y yo como coordinador provincial también aprovecho para agradecerle a Juan Antonio Romero que ha sido el coordinador local que ha cogido esta organización en el peor momento posiblemente de su historia que nos deje en un momento político bueno él sigue está dentro de la dirección local pero que ese trabajo que ha hecho como dirigente nos permite que hoy bueno pues estemos en una inmejorable situación para cambiar y seguir transformando la vida de los cordobeses y de las cordobeses demostrando que frente a los que tienen la intención o al contrario no tienen ninguna intención de nacionalizar las eléctricas de hacer que la gente pues siga pasándolo mal en este verano la señora de Rehu es una de tantas que por desgracia le hemos puesto cara a lo que tantos años llevamos nosotros hablando pues que frente a ese tipo de política están otro tipo de política que estamos intentando desarrollar en nuestras administraciones públicas y sin personas y dirigentes como él pues hubiera sido imposible que hoy eso se diera en Córdoba ¿vale? Gracias